La presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, dio a conocer un plan estratégico para la colaboración entre poderes de Michoacán. El Ejecutivo Federal le llamó al Plan Emergente Legislativo COVID-19, el cual constará de diversas reuniones entre diputados, autoridades federales, estatales y municipales, así como especialistas en diferentes materias que se abordarán en la, según dijo la legisladora local, señaló que el plan consta de cuatro meses de trabajo con los temas de salud, economía, educación, seguridad y presupuesto, para lo cual se abordará de mantener las mesas de trabajo con la finalidad de que exista tiempo suficiente para que todos los participantes puedan colaborar y proporcionar ampliamente, siempre pensando en el beneficio de Michoacán y su gente. La primera de estas reuniones se desarrollará el próximo viernes 10 de julio y ahí se hablará de la salud. Posteriormente, el martes 14 de julio se llevará a cabo la mesa de trabajo con el tema de economía. La tercera reunión está prevista que se lleve a cabo durante la última semana del presente mes, una vez iniciado el ciclo escolar, toda vez que en este tópico será la educación. Y por último, se abordará el tema de la seguridad y presupuesto durante la primera semana del mes de agosto. Todas las reuniones tendrán lugar en el Salón de Recepciones José María Morelos y Pavón del Palacio Legislativo a las 10.30 horas.